¿Cómo está, señor Neira? Tengo usted muy buenos días. Buenos días, Adolfo. Muchas gracias por la invitación a tu programa. No, qué ocurrencia. Estaba contándole yo a los televidentes de cómo nos hemos quedado, lamentablemente, en el tema porcentual a nivel mundial, nos hemos quedado muy atrás en el tema de la reapertura, si cabe el término, de los colegios. Es cierto que ya no estamos en 6%, algunos dicen, no, ya estamos en 12 o hasta en 15% de colegios que se están reabriendo. Pero a veces me da la impresión que es un engaño. Muchachos, por ejemplo, y con esto ya yo termino para que usted hable, señor Neira. Por ejemplo, el caso de un colegio en particular aquí en San Isidro. No voy a mencionar el nombre particular, no es público. Dicen, ya empiezan las reaperturas de las aulas. Ah, muy bien. Sí, cada sección, no, no cada sección, no. Cada año, estoy hablando de secundaria, va a arrancar su clase el primero en los lunes. Primero de secundaria el lunes. El martes el segundo de secundaria. Y así. Sí. Y el viernes, quinto de secundaria. O sea, van a tener una vez a la semana. Y me imagino, pues, que no van a ser por 6 u 8 horas. Será, pues, por 2 horas o 3 horas. Y estamos ya casi en, no casi, estamos en la segunda quincena de noviembre. Y en diciembre prácticamente no hay nada. ¿Qué impresión tiene de cómo estamos tratando el tema educativo en nuestro país? A ver, Rodolfo, mira, el tema es el siguiente. Aquí hay varias cifras que hay que tener en la cabeza. Cuando, si uno piensa en los colegios que están operando en sin presencialidad en el Perú, estamos cerca de los 15 mil. Por eso es que hay algunas personas que dicen, no, estamos en el 15 por ciento, etcétera, etcétera, ¿no? Pero tú puedes tener en un colegio, o sea, 100 matriculados, y al final del día, la segunda cifra que hay que mirar es el porcentaje de estudiantes beneficiados con la apertura de los colegios. Por eso es que la medición de UNICEF, que ha sido publicada el día de ayer, y que ajustaba las cifras solo del porcentaje de la población estudiantil en el Perú, que son 8 millones 200 mil estudiantes, solo el 8.6 por ciento de los estudiantes tienen al beneficio de acceder a una educación semipresencial. Es decir, ni siquiera hemos llegado al 10 por ciento de la población. Es decir, algo más de 450 mil estudiantes en el Perú hoy día tienen el beneficio de educación semipresencial. Esa cifra, respecto de otras de la región, no voy a comparar con otros países del mundo, como Europa, Estados Unidos, no. Vamos a hablar solo de la región latinoamérica. Nosotros estamos a la cola, no hemos llegado ni siquiera al 10 por ciento. Estamos en países como Belice, que tiene 1 por ciento, Cuba, que tiene 5 por ciento, Perú, que tiene 8.6. Otros países que son similares a nosotros, por comparación natural, Chile tiene 56 por ciento, Colombia está por encima del 70 por ciento, Bolivia tiene 76 por ciento de sus estudiantes, no colegios, con este beneficio de semipresencialidad. Entonces, estamos muy a la saga, muy a la cola, y esto pasa por decisión política. Tanto del ministro de Educación, Gallardo, y además también esto le cae al presidente de la República, que a la sazón es docente, es maestro, de que no se esté impulsando la apertura franca de colegios y la posibilidad de que los estudiantes tengan el beneficio de que además, no solo porque hay que dárselo, sino porque es un derecho constitucional, de que ellos tengan educación en las condiciones que están teniendo ahora, no es aceptable, llevan dos años. Entonces, la decisión es una decisión política, es una decisión técnica, es una decisión presupuestaria, y en ninguno de estos elementos el ministro Gallardo está demostrando el liderazgo, la capacidad de gestión de resolución del problema, y hasta ahora el Perú sigue a oscuras porque no sabemos, lo único que sabemos es que en el año 2022, en marzo, vamos a arrancar clases, pero esa frase es una frase que no tiene contenido, porque no tiene plan, no tiene planificación, no tiene responsables, no tiene metas, no tiene indicadores de éxito, no tiene recursos, no tiene qué actores van a estar involucrados en el proceso. En resumidas cuentas, no sabemos absolutamente nada cómo va a ser ese proceso de regreso a clases. Y ojo, el regreso a clases no se acaba el primer día de clases del 2022, sino que tenemos que saber además qué va a pasar cada día del próximo año de clases, cómo hacer la logística dentro de los colegios, nada de eso. El ministro de Educación ha tenido la capacidad liderada por el ministro Gallardo y su equipo de demostrarnos ese plan. Muy bien. Vamos, como usted bien dijo, ya estamos en la segunda quincena de noviembre, faltan escasos 90, 95 días para arrancar clases y estamos oscuras. Así es. No hay ninguna modificación de normativa o regulatoria que ayude a que el proceso funcione y seguimos los brazos cruzados y esto va a terminar sucediendo, que en marzo del próximo año va a ser un caos este regreso a clases. Muy bien. Señor Neira, usted hablaba del tema de la falta de voluntad política y especulando, uno dice, ¿esa falta de voluntad política puede ser por temor, por miedo, que los chicos se infecten, que suban los infectados, etcétera, etcétera? O como a mí me parece, es un tema ya gremial. Como que estuvieran de acuerdo, aunque parezca increíble, el SUTEP con el FENATEP y el Presidente de la República para que esto se mantenga sin que se reabran los colegios. A ver, yo creo que es una mezcla de factores, pero hay algunos de ellos que tienen más peso que otros. Evidentemente, hay un factor clave en este asunto que tiene que ver con el tema de la gestión. Manejar el Ministerio de Educación, que es el sector más grande del Estado, el que más presupuesto tiene, el más complejo, el que más está presente en todo el territorio, no pueden convocarse a personas que no saben de gestión. Y claramente, por sus frutos lo conoceréis, dice, ¿no? No estamos viendo, digamos, ese sentido de urgencia y ese conocimiento para poder enfrentar este reto que tenemos adelante. Claro, porque no es un tema de los profesores, porque el otro día el Minedu le hace una encuesta a los del Magisterio y la mayoría de profesores, un 86 y pico por ciento, quieren regresar a clases. Exactamente. Ellos, lo que pasa es que es un poco de lógica. Los docentes quieren regresar porque muchos de ellos tienen un enorme compromiso con la educación de sus estudiantes y están dando cuenta que la educación que están experimentando estos chicos, chicas y los niños y niñas adolescentes en el Perú no es lo que se merecen, no es lo que ellos como docentes son capaces de dar. Entonces, de nuevo, yo creo que hay un problema de inexperiencia, de no gestión, de no capacidad, de no convocar a los equipos adecuados para enfrentar el problema. También hay una razón gremial, es decir, intereses particulares de un grupo, de uno de los actores dentro del sistema educativo, que son solamente los docentes. Y la pregunta que yo me hago es, ¿y dónde quedan los estudiantes? ¿Quién representa a los estudiantes? Ese ministro de Educación, el ministro de Educación pareciera que solo tiene una agenda gremial de defensa de los intereses de los docentes, que no está mal, pero no puede ser su única bandera, no puede ser la única. Entonces, es una mezcla de elementos. Es verdad también que hay un poco de temor en los padres de familia, pero eso se soluciona, de nuevo. No lo vemos también en el reclamo del plan. Es clara, de comunicación, ordenada, arriba, en todo el territorio, para bajar el temor de los padres de familia para que envíen a sus hijos al colegio. Entonces, realmente estamos en un desbarajuste en un proceso. No tenemos ni liderazgo ni gestión. Ese es el problema que tenemos ahorita adelante en el sector de educación. Lamentable. Señor Neira, ha sido muy amable. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Gracias a usted. Muy gentil.